Bueno, y seguimos con este programa que está muy interesante. Si acaba de sintonizarnos, pues estamos con la psicóloga Ayaybet y estamos discutiendo el tema de las adicciones, adicciones que ya no son solamente las convencionales de, como la marihuana, la cocaína, sino que hay adicciones ya de cibernéticos, de hábitos, de comportamientos. No solamente hay que inhalar un producto para endrogarse, sino que la misma pantalla del celular puede volver adicto a una persona. Y antes del corte estábamos hablando de si es pecado o no, si es inmoral o no. Hay unas fichas que quiero poner en la pantalla de un documento que hizo una carta que mandó el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios en Roma, donde habla sobre este flagelo de las drogas. Y en el numeral 93 dice, la droga o toxicodependencia es casi siempre la consecuencia de una reprobable evasión de la responsabilidad, una expresión de masoquismo motivada por la carencia de valores. Ayaybet. La adicción es una enfermedad cerebral. Eso es lo que yo creo y sé como científica. ¿Como científica entonces usted le resta la responsabilidad subjetiva a una persona? No, al contrario, se impone la responsabilidad en una terapia. En una terapia nosotros hacemos responsable al paciente, pero no culpable de la enfermedad. Entendiste esta parte, no es una decisión propia al final. No, pero aquí la iglesia no está diciendo que culpable, no habla de culpable, está hablando de responsabilidad. Habla de una reprobable evasión de la responsabilidad. Y habla de una expresión de masoquismo motivada por la carencia de valores. Una persona que se droga, una persona como están saliendo ahora en Estados Unidos, padres drogados con heroína que caen y los niños atrás sentados, eso es responsable, eso no es responsabilidad. Eso no es responsable, pero estamos tratando con enfermos. Sí, estamos de acuerdo. Sin embargo, son enfermos que tienen responsabilidad. Y con esto no nos vamos a justificar el discriminarlo, ni mucho menos. Al contrario, la iglesia los acoge. Más adelante, en la próxima cartilla dice, Desde la dimensión moral, el drogarse es siempre ilícito porque comporta una renuncia injustificada e irracional a pensar, querer y obrar como persona libre. El juicio de ilicitud de la droga no es un dictamen de condena al drogado. Es decir, la iglesia con esto no está diciendo, no condena al que está drogado, sin embargo, llama la atención a la responsabilidad subjetiva, que usted misma dijo que en consulta se llama a una responsabilidad subjetiva. Lo que pasa es que tú tienes que ver que cuando estamos hablando de una obsesión o de una compulsión, estamos hablando de que hay un camino neurológico que hace que yo no pueda parar, a pesar de tener una voluntad y una responsabilidad de parar. Muchas personas en tratamiento el día de hoy no han podido parar el consumo a pesar de las consecuencias negativas, a pesar de querer ser responsable. Por eso es que se habla de una enfermedad biopsico-socio-espiritual y tú me estás hablando solamente de la parte subjetiva. Tú no me estás hablando de la parte médica. No, un momento. Dice el documento. Sí. Y en la próxima dice, en ese mismo numeral, 92, en la terapia recuperativa del tóxico dependiente es importante el esfuerzo de conocer a la persona y de comprender su mundo interior, conducirlo hacia el descubrimiento o redescubrimiento de la propia dignidad de hombre, apoyarlo a que resucite a un estado de vida saludable. Eso es muy humanista. Exacto. Muy humanista. Esa posición es muy humanista. Esto es muy materno, yo diría. Ok. Porque la iglesia es madre y maestra. Ok. Dice la siguiente. ¿Hay un acompañamiento? Sí. ¿En eso estamos de acuerdo o viste? Dice en el 96, la droga es contra la vida y es cierto. Ok. No se puede hablar de la libertad de drogarse ni del derecho a la droga. Porque el ser humano no tiene la potestad de perjudicarse a sí mismo. Y no puede ni debe jamás abdicar de la dignidad de persona que le viene de Dios. Y menos aún si tiene facultad de hacer pagar a otro por su elección. ¿Y el libre verdrío dónde tú lo dejaste ahí? Esto. Ya estamos hablando de otra cosa tú y yo. No. ¿Dónde me dejaste el libre verdrío? En esa lectura que tú me estás diciendo que crece en ella. ¿Verdad que sí? Sí. A ver, dice la droga es contra la vida. Sí o no. Estamos de acuerdo en eso. No se puede hablar de la libertad de drogarse. Es decir, una persona no puede decir por los derechos humanos, yo tengo el derecho a drogarme. Ok. Eso es lo que está diciendo. Ni el derecho a la droga. Es decir, yo tengo derecho a... A tener una dosis. A tener una dosis. Como hay en países como en Suiza. Porque el ser humano no tiene la potestad de perjudicarse a sí mismo. Tiene la potestad de perjudicarse. Lo grande en el mundo, lo que se ha demostrado en el mundo es que el ser humano tiene la potestad y de hecho lo hace, se autodestruye. Sí, pero la potestad aquí es... El poder. No, no es el poder. Es en el contexto de que la vida es un regalo de Dios y no tiene esa potestad para destruirla. O sea, yo no tengo potestad para ir ahora mismo y envenenar el Mar Caribe. Porque eso fue un regalo que Dios me dio. Sin embargo, yo tengo la libertad de irlo a hacer. Y yo puedo decir que en mi casa, que yo la compré, yo voy a virar un tanque de gasoil que afecta a la tierra, a la subtierra, que te afecta a ti y afecta al vecino, porque yo tengo la libertad. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Y por qué no todos pensamos como esa carta? ¿Por qué no todos en la humanidad? Bueno, la iglesia... ¿Por qué no todos piensan así? ¿Qué pasa con la humanidad? Sin embargo, me gustaría que nos quedáramos con la última gráfica que dice que es importante el esfuerzo de conocer a la persona y comprender su mundo interior. Es decir, no juzgarlo, acogerlo. En eso la iglesia ha sido una madre y maestra. En ese sentido. Hay muchas pastorales en todo el mundo entero, en la iglesia católica, unas pastorales que acogen a las personas. ¿Desde el punto de vista científico, el acto voluntario de drogarse es inmoral, sí o no? Desde el punto de vista científico, nosotros no metemos la moralidad. Desde el año 1937... No, vamos a hablar de responsabilidad. ¿La persona es responsable del acto de drogarse, sí o no? Si es adicto. Si es adicto. Muchas veces puede consumir contra su voluntad. O sea, que no viene del libre alberdío ni viene de un acto de responsabilidad. La primera decisión de drogarse. Doctora, si a usted le comienza a doler el dedo gordo del pie, usted se va a un podiatra lo más seguro, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo tengo problemas con la droga... A un podólogo. Ajá. Si yo tengo problemas con la droga, yo me voy a un psicólogo, me voy a un psiquiatra, yo hago, yo tengo que hacer algo. Pero para eso habría que entender que el pensamiento adictivo no piensa así. La lógica del pensamiento adictivo comienza primero por el efecto y después se va a la causa. Es como si fuera incapaz de conectar causa con consecuencia. Es bien sutil lo que yo te estoy diciendo y es algo poco estudiado dentro de lo que son las esferas del conocimiento científico psicológico. El pensamiento adictivo lo que dice es, yo quiero drogarme y yo me drogo porque mi esposa me trata mal, porque mi familia no me entiende. O sea, no está asumiendo su propia responsabilidad. Yo le hago una pregunta entonces. ¿A usted le gustaría que un familiar suyo, una persona que no tiene la capacidad de pensar, lo mate para tener dinero para droga? No. ¿Qué debe hacer en la sociedad, nosotros como hermanos de esa persona? ¿Tratamiento? 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 No cárcel, porque no es del punto de vista represivo que nosotros vamos a solucionar el problema. Yo no estoy hablando del punto de vista represivo. La iglesia aquí en ningún momento ha hablado de represión. La iglesia ha hablado de acoger. Pero si nosotros no ponemos el punto donde hay una responsabilidad subjetiva y nos quedamos en ese medio que quieren los científicos, que es, bueno, es una enfermedad y bueno, no en los momentos. Es igual, la pedofilia es una enfermedad. Pero todos los pedófilos deben estar lejos de los niños. Y punto. Aquí no hay, no, pero sí, y son hijos de Dios y hay que acogerlos. Sí, pero deben estar lejos de los niños. Y si han cometido un crimen, ir a la cárcel. Y son enfermos. Estamos en lo mismo. Una persona que se droga irresponsablemente y comete actos irresponsables, debe, debe como sociedad, y no solamente eso, sino que debe asumir su responsabilidad subjetiva. La iglesia lo coge, pero también le dice que hay una responsabilidad subjetiva. Porque entonces el mensaje que podemos llevar hoy es muy delicado. El mensaje que podemos llevar hoy es, bueno, ya yo soy drogadicto, yo tengo un hábito compulsivo, obsesivo compulsivo, y yo no puedo parar. No, 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 tú puedes parar y hay esperanza. Tenemos dos minutos. Usted tiene un minuto y yo el último minuto para aterrizar eso. A ver, ¿qué le decimos a esa persona para darle esperanza? Porque si nos quedamos en que es una enfermedad y que, bueno, yo no puedo parar. Hay solución. La solución es el tratamiento. La solución es alejarlos de su medio ambiente normal y que ingrese a una institución o que haga una terapia ambulatoria en donde se modifique su forma de pensar, su pensamiento distorsionado, en donde pueda parar la compulsión. La compulsión se para con la abstinencia completa. Los programas en la República Dominicana que han tenido éxito son los programas de abstinencia completa, en donde la sustancia química o el comportamiento adictivo deja de ser un hábito y se sale del sistema de la química cerebral y comenzamos entonces a dar terapia tras 90 días o 28 días, que es cuando el cerebro comienza a bajar todos esos excesos de dopamina, de noradrenalina y todos esos neurotransmisores. Sí es una enfermedad, pero sí hay solución. No importa si la adicción dura toda la vida en el cerebro o en el cuerpo. Lo que sí importa es que la recuperación es posible y es una realidad. En República Dominicana existen 52 reuniones de narcóticos anónimos. Existen alrededor de 40 instituciones que trabajan con los adictos. Entonces, es un problema que tiene solución. Amén. Y en tu iglesia católica te acogemos, te amamos y te damos la esperanza. Siempre diciéndote hay esperanza, hay esperanza de retorno, hay esperanza de que pueda sanar. Todo en Cristo lo podemos. Tu iglesia te dice, sé responsable con tus actos, tu iglesia te dice, te acogemos con amor. Así que hay esperanza. Muchísimas gracias, Yaibe, por acompañarnos. Espero que pronto volver. Cómo no, cómo no. Con otros temas más interesantes. Cómo no, cómo no. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía a este programa Hablemos Claro. Ya saben que pueden seguirnos en las redes, arroba Hablemos Claro SD, arroba Hablemos Claro SD, Gmail, todas las redes con el mismo arroba Hablemos Claro SD. Y le invito a que sigan con la programación de Televida. Será hasta el próximo martes. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.